Ya lo dije hace unos días, no se puede cerrar una tortillería, imagínense. Los médicos pues tienen que seguir trabajando, las enfermeras, la seguridad pública, que no haya robos. Para eso se requiere que la Guardia Nacional esté. ¿A cuándo? ¿Cómo lo está haciendo? En el caso del presidente, lo mismo. ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. O sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan, y eso es lo que ellos quieren. Que haya un vacío para que se apoderen ellos, ¿no? De la conducción política del país de manera irresponsable. Porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo. Como estaban dedicados a robar, a saquear. Y decidimos basta. Entonces están muy enojados. ¡Gracias! ¡Gracias!